En conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social y la Municipalidad de Pérez Celedón, esta área del Hospital Escalante Pradilla hará una campaña de donación voluntaria de sangre. Esta actividad se realizará el domingo 30 de marzo en el Complejo Cultural del Cantón Generaleño, desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. Si usted está interesado en participar de esta actividad, estos son los requisitos para poder donar sangre. Debe tener una edad entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud y además presentar la cédula de identidad. También tome en cuenta que sí puede desayunar, pero debe ser algo liviano, por ejemplo, café o té negro, jugos, pan o galletas, pero sin mantequilla. No incluya en el desayuno alimentos grasosos como leche, huevos, queso, natilla, gallopinto, empanadas, chorizo o paté. Es importante que tome bastante agua o líquido previo a la donación. Con esta campaña, al donador se le dará un carnet con vigencia de un año, el cual le brinda algunos beneficios a él y la familia, si necesita ayuda de emergencias de parte de los encargados del banco de sangre. Además, al donante se le hará un chequeo médico. Recuerde que usted puede donar sangre cada tres meses sin perjudicar su salud.